¡Buenos días de cine! Hoy os traigo la review de Avengers Infinity War Esta tercera entrega de la saga Avengers del universo Marvel que llega mañana en cines Hoy la he visto y aún estoy procesando la película Y bueno, más que una review esto va a ser como una primera reacción, ya que poco se puede hablar de esta película sin soltar spoilers, ya que tiene muchas sorpresas, incluso la trama principal ya es bastante, bueno, sorpresa ya que en los trailers no se vio demasiado, por eso yo ahora voy a hacer una crítica rapidita ahora que aún es de día, como veis pero se está haciendo de noche, pero voy a hacer una crítica rapidísima sin spoilers, y luego el sábado, supongo, por la noche ya avisaré, seguramente voy a hacer un directo hablando ya de spoilers y hablando de todas las tramas y tal pero bueno, ¿qué puedo decir? yo de esta película no le tenía muchas ganas como ya sabéis el año pasado o así ya se me saturó eso, las películas de superhéroes ya llegaron a a saturarme y no sé Thor Ragnarok no la disfruté Justice League no la disfruté ya no sé se me apagó bueno, Black Panther tampoco la disfruté y tampoco son muy buenas pero bueno que por eso Infinity War pues no le tenía muchas ganas y los trailers tampoco es que fuesen muy buenos y bueno pues que la película me ha sorprendido porque me ha gustado mucho la verdad no pensaba que me gustaría tanto quizá no es la mejor del universo Marvel para mí la mejor es Winter Soldier yo creo que no es no es la mejor pero sí es la más épica o sea las proporciones de epicidad en esta película son impresionantes ya que hay muchísima acción y la acción está muy bien rodada es impresionante todo bueno todos los superhéroes se lucen y además lo que me ha gustado mucho también es que bueno como ya sabéis hay más de 60 personajes dicen en esta película y me gustan mucho pues las interacciones y el sentido del humor ya que ya sé que mucha gente no le gusta el humor Marvel a mí no me gusta cuando es malo cuando es un humor más infantil pero a mí no me importa que haya mucho humor y en esta película no me lo esperaba pero sí hay mucha comedia pero está muy bien yo me he reído con absolutamente todas las bromas así que para mí esto es un logro que me haya hecho reír tanto pero a la vez también es una película bastante más turbia más dark que las demás y no sé como que tiene un buen balance y lo bueno que está el balance está bien hecho no como con Guardianes 2 por ejemplo que había un yo que sé la muerte de alguien triste y inmediatamente después había una broma y claro como que no no estaba bien balanceado eso y en esta película sí en Infinity War pues sí han conseguido hacerlo bien esto y como ya he dicho hay muchísimos personajes ya que tenemos a los Vengadores de siempre también tenemos a los Guardianes tenemos a todos los personajes mezclados y claro hay muchísimos personajes y muchísimas tramas y yo creo que están muy bien llevadas a los hermanos rusos es que yo les aplaudo porque han sabido pues organizarlo todo que es muy difícil con todos los personajes se podrían haber olvidado de muchos muchas tramas olvidadas o que fuese un lío y no sé yo creo que está todo muy bien llevado no te pierdes en ningún momento y es eso que creo que todos los personajes en algún momento se lucen quizás solo tienen una escena o lo que sea pero todos tienen algo que decir no sé Drax por ejemplo pues no aporta nada en la trama hace un par de bromas pero bueno las bromas me han gustado así que hay personajes que aunque no influyan tanto en la trama aportan algo aunque sea humor y esto me ha gustado y vuelvo a decir que los hermanos rusos ya hicieron un muy buen trabajo en Civil War pues organizando a tantos personajes y esta en esta ocasión pues se han superado porque es que son muchísimos personajes y es eso que la trama pues la veo muy fluida muy bien llevada todo y en esta película como ya he dicho hay muchas sorpresas me parece increíble que se haya podido esconder todo también en los trailers porque creo creo que han salido como dos trailers oficiales yo los he visto los dos y y si que bueno hay cosas que se ven en la película pero hay muchísimas cosas en la película que no salen en los trailers y eso que me sorprende que que lo hayan mantenido tan en secreto y y bueno que y que está muy bien que en una película de Marvel haya tantas sorpresas porque normalmente no hay y bueno con las sorpresas ya sabéis que alguien muere porque lo dijeron los directores desde hace tiempo y bueno que que es sorprendente que Marvel pues haya hecho algo un poco diferente digamos y a ver la película es larga dura dos horas y media que es la es la más larga de todo el universo Marvel pero no lo parece o sea no se nota larga así que bueno tú sabes tu mente sabe que esta película es larga pero no se hace pesada no he mirado el reloj en ningún momento y es que es eso hay muchas tramas pero creo que todas todas son necesarias y todas duran poco son cortitas antes de pasar a la siguiente trama y es eso que en ningún momento se siente como sobrecarregada con con tramas super largas hay una una trama con la la trama de Thor si que es la única que quizá habría acortado un poquito pero todas las demás pues me parecen me parecen correctas necesarias y y bien llevadas y es normal entiendo perfectamente que la película pues haya durado tanto y a ver que más tengo por aquí así bueno tenemos que hablar del villano Thanos puedo también tengo que decir poco ya que spoilers pero me ha gustado el personaje y es algo sorprendente ya que mi mayor miedo antes de ver esta película es era el villano porque viendo trailers yo no me he leído los cómics y tampoco es necesario pues viendo trailers pues yo pensaba hostia que este es el típico villano el típico malo malote que bueno que solo quiere destruir la humanidad y que no tiene sentimientos ni nada yo pensaba que sería un villano así como la mayoría de villanos de Marvel y a ver si que es un malo malote y si que quiere destruir a media humanidad pero pero tiene sentimientos y esto es lo que más me ha chocado que que bueno que tú puedes llegar a entender por qué él cree que lo que está haciendo es algo bueno porque él en su mente lo que está haciendo es algo bueno y tiene que hacer cosas malas para llegar a hacer algo bueno y bueno puedes llegar a entender pues que él pueda pensar así y también se le nota que a ver él tiene esos sentimientos encontrados y que y que bueno que le cuesta llegar allí que no es no es de piedra digamos y esto me ha gustado me ha parecido pues un villano bueno por eso y además porque es un villano pues peligroso la sensación de peligro está constantemente durante toda la película ya que es que los cinco primeros minutos ya aparece Thanos y ya demuestra de lo que es capaz y demuestra que es el villano más diferente de toda la Marvel casi porque ya sabemos que Marvel tiene ese problema de que nunca mata gente o sea a veces sí que muere gente de verdad pero muchas veces muchísimas veces mueren personajes mueren superhéroes y luego vuelven en la siguiente película se inventan alguna excusa y tal o los villanos bueno que son un poco más flojillos en cuanto a esto en cuanto a matar a alguien y en esta película pues esa sensación de peligro está constantemente en cualquier momento yo tenía la sensación de que eso en cualquier momento podía morir Iron Man Capitán América cualquier personaje que sea importante todo el rato estaba pensando guau guau que ahora puede morir y es algo que nunca me había pasado antes en otras películas de Marvel nunca tengo miedo nunca siento miedo por el protagonista porque sé que continuará vivo pero aquí de verdad que me ha parecido aunque luego al final no pase nada pero la sensación de que puede morir alguien ha estado presente todo el rato y esto bueno pues es bravo por Thanos porque ha conseguido algo diferente también también tengo que hablar de los efectos visuales a Thanos luce increíble hay algunos planos que sí que están un poco más flojillos pero sí que hay algunos planos así de la cara del plano detalle ahí de los poros de la cara de Thanos y está muy bien los efectos visuales muy bien bueno y los cromas no sé todas las explosiones partículas todo lo que hay los efectos están muy currados la fotografía también yo creo que es la película de Marvel con mejor fotografía esta y Guardianes 2 serían las está muy bien creo que han utilizado una cámara diferente para esta película no sé si bueno creo que es una de IMAX pero que no han utilizado las cámaras anteriormente como Civil War por ejemplo que es una película que luce muy fea esta película Infinity War pues eso que luce bastante bien y nada más que decir es una película que es eso que me ha gustado mucho no me lo esperaba si no sé si por las bajas expectativas a mí me ha gustado más así que como ya he dicho no es la mejor de Marvel ya que quizá la historia es lo que menos está menos currada pero es una película muy buena de acción película épica y bueno a mí me ha gustado mucho me lo pasaba muy bien por eso le pongo a Avengers Infinity War 4 estrellas y media ¿estáis de acuerdo? dad vuestra opinión en los comentarios de esto arzate el botón de like y suscribíos nos vemos nos vemos en el otro lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!